Donde los hombres caen, brotan los retollos Aquí hay belleza, incluso ahora, en el miedo de los humanos Rodeado por espíritus, mi hogar devastado Y me llaman retorcido El verde en estas plantas es algo que he perdido El bosque se aferra a la vida y tú acabarías con ella Lucharé por cada piedrita, por cada hoja de hierba El agua de la vida sucumbió ante la muerte Siguen los mortales Vida arrancada de ti De una tierra en donde los árboles son fuertes y altos Y donde hace mucho, mucho frío Si tan solo los humanos fueran vegetarianos Las islas volverán a florecer